Objetivo estratégico 5 Fortalecer, consolidar y gestionar las capacidades de la comunidad universitaria para responder a los retos de investigación, creación cultural y artística, emprendimiento e innovación social y tecnológica que demandan el desarrollo sostenible y la paz. El profesor Horacio Torres es ingeniero electricista con una maestría en sistemas de potencia y un doctorado en transistorios electromagnéticos. Es profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia e investigador emérito de Ecolciencias y está vinculado con el programa de investigación sobre adquisición y análisis de señales. Para analizar y desarrollar la perspectiva que significa la ciencia, el desarrollo, de la tecnología, la economía, la sociedad, pues es necesario saber de dónde venimos, en dónde estamos y para dónde podemos ir. Desde ese punto de vista, la universidad sistemáticamente ha hecho unas tareas desde finales del siglo pasado, la década del 90, con la creación de unos espacios de discusión más allá de la profesión y la disciplina que se llamaron programas universitarios de investigación. Posteriormente y en otra rectoría se desarrolló lo que fueron los campos de acción institucional y finalmente este siglo se desarrollaron las agendas del conocimiento, todas ellas buscando una visión interdisciplinaria de fenómenos y lo que llamó posteriormente la misión de sabios como focos, que fueron básicamente ocho. Allí están la biotecnología, la bioeconomía, las ciencias básicas y el espacio, las ciencias sociales, las ciencias de la vida y salud, medio ambiente, etc. Desde ese punto de vista, tanto la universidad nacional como el país han venido buscando fundamentalmente un análisis interdisciplinario. Con ello y en resumen, lo que requiere la universidad y en general las instituciones del país es un espacio de discusión, llámense centros, institutos, que siga desarrollando más allá de la profesión, más allá de la facultad, esos problemas que aquejan no solamente a Colombia, en general la humanidad, pero que tiene soluciones propias. Eso requiere, por lo tanto, un cambio en los estatutos de la universidad para que se centren mucho más en estos centros, institutos autónomos en todo sentido y cambie radicalmente lo que hoy se tiene como modelo que está basado en facultades. Universidad Nacional de Colombia Proyecto cultural, científico y colectivo de nación